Bienvenido a Aventura Pyme Costa Rica, primera edición en Costa Rica, cuarta edición de Aventura Pyme, Martín. Primera edición, estamos sumamente contentos, pura vida para todos ustedes. Pura vida. Hoy vamos a estar hablando de justamente cuáles son los secretos de la venta híbrida, cómo vender en un mundo digital. La actividad Aventura Pyme llega a Costa Rica por primera vez y estará a cargo de Microsoft. Esta conferencia que va a tener para pymes, gracias al apoyo de Microsoft con también el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Aportar un granito de arena para que las pymes realmente se inserten dentro del mundo digital, para nosotros es fundamental. Y el agradecimiento para todo el equipo de Aventura Pyme y para toda la institucionalidad que está colaborando en este evento. Para Mastercard es un honor poder participar en un evento donde venimos y apoyamos nuevamente a las pymes de nuestro país. Formar parte de un proceso en el que estén vinculados socios tan poderosos como Microsoft y en este caso Quiroz también, ya es una gran oportunidad que tienen. Nos motiva ver a una transnacional con ese poderío, pero también que uno se pueda unir, aliarse con ellos, con una empresa como Microsoft y lo que ha hecho Microsoft en Costa Rica. ¿En qué canales tenemos que estar? Cuando hablamos de la venta híbrida, es mejor estar en pocos y bien que en muchos y mal. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde están nuestros clientes? No puedo mejorar lo que no puedo medir. Hoy necesito indicadores y para eso la digitalización es un gran aliado para la gestión. Las pymes están cerca de la misión y del corazón de Microsoft y para nosotros es sumamente importante que las pymes marchen bien. Creemos que la tecnología es un habilitador y que ayuda a las pymes en sus objetivos. Con Microsoft tenemos un montón de empresas que se han transformado digitalmente, así que por eso quizás vos tenés una solución ahí al lado tuyo en la pantalla.